Deback 24, 11 de van el micrófono Tengo entradas, arrugas y patas se callan La cintura de un peón y tus discos en los rayos No me llaman, te juro no me llaman No soy como ni me parezco hoy, no me levanto de la cama No tengo casa, ni un coche en la puerta Tengo miserias que contar, veo gente muerta Vivo de noche, de día muero entre mortales Intucido por los medios, atrapado por portales El billete los maneja, un trabajo, un alquiler Etiquetas y tendencias, el cacho te va a doler Apaga el celular, te venden humo y money Vos compres, no sabes que pagan la foto arriba de un pony Que no se hidrata, te gusta el sombrero Que se lo ponga quien se sienta con el dedo en la llaga Respecto al obrero y al que se caga en el sistema Hago lo que quiero, escribo lo que sale en mis temas Sentado en los estribos, viajando en el subte Quieren a chanchar y los veinte, nadie te lo discute Pero pensalo bien, tus hijos escuchan y repiten En el party, espero que nos dimiten Jueguen en el recreo, los figus y a la mancha Y no la moda del free, los beef de banda ancha No se que hacer, pero no se que apunto No mentira en canciones, vos que haces disculpas si pregunto No mentira en canciones, vos que necesitas disculpas si pregunto No mentira en canciones, vos que necesitas disculpas si pregunto Gracias.